Buenas tardes, hoy estamos en el webinar Crea tus propios diseños de forma fácil con Canva, el programa de capacitación para Pymes de Andalucía Conectada con nuestra querida María Santana Ramos. María es responsable y coordinadora del Departamento de Diseño Gráfico y Web de Riberto. Su larga experiencia en el campo del diseño y de las necesidades que se presenta para las empresas en internet te hacen investigar, desafiar con nuevos diseños y además especializarse en usabilidad web y experiencia del usuario. Estamos seguros de que vais a disfrutar y aprender mucho de María. Recordad una cosilla, mantener los micrófonos apagados a no ser que queráis preguntar algo y tener en cuenta que también podéis usar el chat para preguntar. Adelante María, todo tuyo. Pues muchas gracias, mil perdones por este momento de tachán. Así que vamos a empezar rapidillo. Bien. ¿Por qué hablamos de Canva? Pues básicamente como hemos escuchado una y mil veces, porque una imagen vale mal que mil palabras. Como solemos decir en las agencias, por la imagen llegas y por el texto te quedas. Así que nuestro trabajo viendo Canva como programa es conseguir que nuestros clientes, nuestros usuarios, las personas que van a trabajar con nosotros, como poco lleguen a nuestra puerta. Y bueno, un poco como veis en el contexto actual, la imagen es de una gran relevancia. Cualquier red social que vemos, lo primero que nos llama la atención, tanto como usuarios como empresas, es la imagen. Mamá, porque hay gente con creación. Bien. Seguimos. ¿Me escucháis? Sí. Sí, María. Te oímos perfectamente. Vale, vale. Ok. ¿Qué es Canva? Canva es una herramienta online que salió hace ya varios años y que nos permite crear diseños gráficos personalizados. Ofrece indistintamente, y eso es una gran ventaja hoy en día, trabajar tanto desde la web como desde el móvil. Y además ya permite tanto para lo que es sistema Windows como para lo que es sistema iOS, Mac y iPhone. Esto de que nos permita trabajar en diferentes plataformas es súper útil porque tú a lo mejor has empezado un diseño en ordenador, pero puedes sacarlo en el móvil y viceversa, o revisarlos o subirlos directamente a las redes sociales, que por ejemplo para temas tipo Instagram es mucho más útil tener las gráficas directamente en el móvil que a lo mejor pasarlas del ordenador al móvil, del móvil a Instagram. Vale, nos ofrece la herramienta un montonazo de plantillas y de elementos gratuitos que ahora vamos a ver. Y el sistema es el drag and drop, que básicamente es pinchar y según pinchar se arrastras hasta la posición en la que quieres. Lo que sobre todo en el tema en ordenador es súper útil y en el tema móvil es básicamente imprescindible. Además han implementado el tema de imprimir para todos aquellos que queráis, por ejemplo, tarjetas, flyers y demás, pues la verdad es que lo han puesto muy sencillito. Lo de Premium es básicamente, esto lo van a encontrar en un montón de herramientas, que es casi toda la herramienta es gratuita, pero hay opciones avanzadas que son de pago. Pero en el caso de Canva, la verdad es que de forma media no hacen falta las opciones avanzadas. Así que por ahí no hay problema. ¿Por qué necesitamos Canva? ¿Por qué debemos implementarlo en nuestra vida? Tiene muchos diseños predefinidos, pero esos diseños aún así los puedes personalizar prácticamente al 100%. Tiene facilidad de uso. Esto no quiere decir, como vemos abajo, no quiere decir que vayamos a llegar y vayamos a ser unos genios del diseño, como cualquier herramienta. Tenemos que aprenderla. Es gratuito online en multiplataforma. Como veíamos, la posibilidad es ampliar características de pago. Y si manejamos el inglés, pues tiene la escuela de diseño, donde hay un montón de artículos, aunque ya empiezo a ver algunos en español, un montón de artículos de cómo se hacen distintas cosas. Por ejemplo, en la pantalla veis una captura que pertenece al sistema del móvil. Es decir, por ejemplo, cuando ingresamos en Canva, si nos logueamos, es decir, usamos nuestro usuario, nuestra contraseña para entrar. Vemos, por ejemplo, que hay un montón de más y si lo pulsamos, nos va a dar un montón de opciones de acceso directo para directamente ir a hacer lo que nos hace falta. Logotipo, una infografía, el post de Instagram, las historias... Esto que veis es lo que nos ofrece Canva cuando ingresamos con nuestro usuario y lo hacemos desde un ordenador. Vamos a ver las recomendaciones, es decir, pequeños accesos directos y nuestro menú principal, que es plantillas. Todos estos que veis son plantillas específicas para sectores, empresas, marketing, educación, otras novedades. Por ejemplo, aquí suelen poner plantillas para el Día del Padre y plantillas para Navidad. Como veis, nada más empezar hay un montón de opciones. ¿Qué recursos nos ofrecen? Fotos, iconos, productos directamente para imprimir, herramientas para implementar, para explorar... Y en el último bloque veis que pone descargar para Mac, para Windows, para Windows y para iOS. Es decir, no solo podemos trabajar online, sino que además podemos descargarnos la herramienta, que normalmente pues siempre irá un poquito más rápido. Y luego precios. Si en el caso de que queramos implementar más cosas, pues tanto hay gratis, que es el que vamos a comentar, como pro y como enterprise. Y luego para educación y ONGs, si hay alguno que pertenece a estos dos sectores, que sepáis que tienen muchísimas ofertas o muchísimas colaboraciones. Así que, si perteneceis a esos dos grupos, os animo a que echéis un vistazo, porque la verdad que está muy bien. Bien. Creamos un diseño. Si le damos a crear un diseño, nos va a aparecer lo que Canva considera que puede ser lo primero que necesitamos. En este caso, vamos a elegir logotipos. ¿Por qué? Porque es básicamente la primera unidad que vamos a necesitar de nuestro diseño para nuestro proyecto, para nuestra marca. En este caso, si veis, hay dos. Uno que pone García, mantenimiento y reparaciones. Y otro que pone flores, modas y complementos. Son dos logotipos que yo he creado con el Canva directamente, utilizando la plantilla y un poco de personalización. Vamos a ver un poco. Si os fijáis, a la izquierda aparece un buscador, arriba, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba flechita? Y ahí es donde podemos buscar por categorías qué es lo que queremos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí nos aparecen las plantillas y podemos buscar. También podemos subir archivos. ¿Para qué nos va a servir el tema de subir archivos? Imaginaos que ya tenemos nuestro logotipo, porque lo hemos creado en Canva o porque lo teníamos aparte. Pues, desde subir archivos es donde vamos a poder cargar esos logotipos o esas imágenes nuestras, fotografías, logos, recursos gráficos, todo aquello que queramos para personalizar más nuestros diseños. ¿Vale? Más cosas que tiene nuestro panel. Esto es inmenso, lo vamos a ver rapidillo, ¿vale? Tiene carga de fotografías. ¿Qué pasa con estas fotografías? Porque son interesantes. Porque son fotografías que se pueden usar para uso comercial. Cuidado con las fotografías que elegimos, que siempre que vaya a ser para un uso comercial. Uso comercial básicamente es cualquier cosa que no sea educación o ONG. Para el tema de usos comerciales, las fotografías que usemos tienen que tener esa licencia. Hay muchas herramientas como, por ejemplo, pexels o un plus, ¿vale? Hay Frippy que es mixto y podéis usarlas. Aquí, Canvas nos ofrece una selección de fotografías que sí que podemos usar para el tema comercial, ¿vale? Igual veis aquí en el buscador, incluso ya nos dice busca entre millones de fotos, ¿vale? Podemos buscar fotos por temáticas, por color, más cositas. Esto parece un poco más tonto, pero es súper interesante. Que es el tema de los elementos, ¿para qué sirven? Por ejemplo, si veis debajo de García hay una franja con una flecha, pues eso sería un elemento. O en flores, lo que vemos como imagotipo que sería lo que es la flor con las dos hojas, ¿vale? Eso estaría dentro de elementos. Tipografías, ¿de acuerdo? Un título, un subtítulo, un poco de texto. En realidad, la diferencia entre título, subtítulo y texto no es más que en general el título se suele poner más grande, el subtítulo un poquito más pequeñito y el texto un poquito más pequeño, ¿vale? Y luego, pues abajo nos ofrecen ejemplos de qué es lo que podemos hacer. Que podemos importarlos directamente si nos gustan o inspirarnos en ellos. Audio. La biblioteca de audio es sobre todo para el tema de redes sociales, para las historias de Instagram. Es verdad que el audio de libre disposición de Canva es muy reducido. Hay otras páginas que sí que tienen, como Llamendo, por ejemplo, que sí que tienen audio disposición. Aquí, cada vez que veáis en el programa la coronita, no sé si lo veis, al lado de las tres, eso quiere decir que es un elemento de pago extra, ¿vale? Podemos subir vídeos para el tema de redes sociales o para vídeos de presentación. Un millón y medio de fondos, podemos buscar por tono, por ejemplo, arriba nos pone buscar por tono. Es decir, si estamos haciendo una presentación y estamos buscando un fondo en azules, por ejemplo, pues lo buscaríamos aquí. Nuestras carpetas, si hemos comprado, lo que nos gusta. Podemos además añadir para el tema de gráficas, que está muy chulo, porque puedes seleccionar una gráfica y después poner tus propios valores. Para el tema de brochure o de documentación de interna de la empresa. Esto es muy interesante, que es el tema de los estilos, porque muchas veces decimos, vale, mi logotipo es rojo. Genial. ¿Con qué otros colores puedo combinarlo? ¿Cómo hago un diseño o una gráfica para Instagram y que no me quede sosa o que los colores no combinen? Bueno, pues esta paleta, la de estilos, es súper útil y se usa más de lo que parece, vale, porque podemos buscar por fuentes, por colores, combinaciones que nos resulten agradables o que le caigan a nuestra marca. Y así no tenemos que probar 200 combinaciones o hasta dar con la que nos gusta. Es una herramienta súper útil. Luego podemos integrar con aplicaciones directamente, es decir, yo puedo integrarlo con Instagram para subir imágenes, con el Dropbox para guardar o con el Drive. Esto ya dependerá un poco de cuál sea el sistema que queréis usar. ¿Vale? Nos vamos a parar un instante en archivo, porque muchas veces al trabajar con Canvas nos olvida esta sección. Y es bastante importante. ¿Por qué? Porque bajo archivo, cuando lo desplegamos, nos pone el nombre de nuestro archivo, que podemos cambiarlo, que siempre es útil. Cuando empezamos a tener un montón de archivos, siempre es bueno tenerlos bien nombrados. Y luego justo debajo del nombre, ¿vale? Vais a ver que están las medidas. ¿Por qué es importante? Porque Canvas trabaja a veces en algunas cosas con el sistema de medidas europeo y otras veces con el sistema de medidas anglosajón. ¿Vale? Para que no nos pase, por ejemplo, que tú creas alegremente una tarjeta. Luego lo veremos. ¿Vale? Te dices, creas tarjeta de visita. Y tú sigues, diseñas sin ningún problema. Y ahora resulta que no te has dado cuenta de este punto. Y las tarjetas de base vienen con el sistema anglosajón, que es un poquito más grande que el sistema que se usa en Europa. Luego las tarjetas no entran bien en las carteras. ¿Vale? Así que siempre que creemos un nuevo archivo, os recomiendo que le echéis un vistazo a las medidas para aseguraros de que estáis trabajando con las medidas correctas. Y así os ahorráis tener que volver a empezar de nuevo. ¿Vale? Más cositas. Imprescindible. Descargar. Una vez que tenemos todos nuestros diseños, ¿vale? Tendremos que descargarlos de alguna forma. Canva de forma gratuita nos ofrece unas descargas con una calidad aceptable. Sobre todo si vamos a usar redes sociales. Y formatos. PNG, JPG, PDF estándar, PDF para impresión. ¿Vale? Es decir, ya dependerá de lo que vayamos a necesitar. Si es una imagen, pues lo normal es que son JPG. Si vamos a enviarlo por mail o a subirlo a algún sitio, pues lo más cómodo a lo mejor será un PDF. Y luego compartir enlace, crear una presentación y compartir directamente en redes sociales. Por último, han implementado, si vemos un poquito que se ve por abajo, el tema de imprimir, imprimir camisetas, imprimir tarjetas, dienzos, un poco, ahí hay un poco de todo y un mundo, ¿vale? Lo que os recomiendo, ahora vemos esto, lo que os recomiendo en realidad es que entréis en Canva sin, en un principio sin ningún objetivo, solamente que le echéis un vistazo ordenado al orden que tiene, a cómo se distribuye, dónde están las pestañas, porque luego a la hora de trabajar va a ser mucho más sencillo si recordamos dónde están las pestañas. Porque, ay Dios mío, ¿dónde está el texto? Ah, ¿dónde lo imprimo? Ah, ¿dónde lo descargo? Y eso, una vez que estás trabajando, reventiza mucho el trabajo. Entonces, yo os invito a que en un ratillo que tengáis, os abráis la cuenta, si lo vais a usar, y le echéis un vistazo. Bien, ya hemos visto las 200 millones de opciones que tienes, y te dices, vale, magnífico, maravilloso, ¿y ahora por dónde empiezo? Si yo no sé nada, si yo abro el Word y me lío, ¿por dónde empezamos? Organización. Para todo tipo de diseño parece una dicotomía entre creatividad y organización, pero no. Para cualquier diseño gráfico, lo primero, primero que necesitamos para no sentir que estamos perdiendo el tiempo es orden. ¿Cómo nos ordenamos? Nos preguntamos cosas. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué necesito realmente? Es decir, imaginaos que yo voy a hacer un menú para un restaurante, y lo quiero imprimir, aunque ahora ya no se imprime, pero supongamos que se sigue imprimiendo. Quiero imprimir un flyer. ¿Qué necesito realmente? ¿Necesito un flyer? ¿Necesito que sea un díptico? ¿Un tríptico? ¿Un cartel? ¿Qué me hace falta de verdad? Luego, ¿qué materiales necesito? Pues voy a pensar, voy a necesitar un logo, la información que quiero poner en el cartel, si es, por ejemplo, un concurso para las redes sociales, voy a necesitar saber dónde van a ir las bases de ese concurso. ¿Vale? ¿Qué información quiero transmitir? Sigamos, por ejemplo, con la idea de un concurso en Instagram, que es muy típico. Pues, necesitaré saber cómo comunicar ese concurso, en qué consiste. Comparte, dale a like, sígueme y ya participas, o contesta esta pregunta y ya entras en el concurso. Es decir, ¿qué quiero contarte? Y luego, ¿qué información debo transmitir? A raíz de los de un concurso, por ejemplo, siempre vamos a necesitar el mítico asterisco que dice ver condiciones en. O es un flyer con una oferta y vamos a necesitar también poner oferta asterisco. Ver condiciones tal, oferta válida hasta cual, solamente se admite una invitación. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en la cabeza también. Y, por último, dentro de esa organización, ¿qué quiero transmitir al público? ¿Quiero que sea algo formal, una invitación? ¿Quiero que sea algo dinámico y divertido porque es un concurso para Instagram? ¿Vale? Siempre que nos sentamos a diseñar, aunque sea en un breve instante, hacernos estas cuatro o cinco preguntas ayuda a que organicemos la cabeza y que cuando abramos el Canva no nos perdamos las miles de opciones y nos pongamos a vagar como quien vaga por, no os pasa que llegáis al Netflix y hay tantas opciones que al final no sabéis qué ver y te tiras diez minutos dándole vueltas al Netflix, pues lo mismo pasa con el Canva. O sea, tenemos tantas opciones que si no tenemos una pequeña idea más o menos clara, vamos a perder mucho tiempo tanteando cosas, ¿vale? Ante la duda, la mejor estrategia es sencillez y claridad. Yo entiendo que cuando uno enfrenta un diseño quiere hacer una cosa súper creativa, súper magnífica, digna de un premio, ¿vale? Pero muchas veces la mejor publicidad, el mejor diseño es sencillo y claro. Un ejemplo, ¿nunca os pasa que veis un anuncio maravilloso, súper chulo y se lo contáis a alguien y a los cinco segundos no sois capaz de decirle a esa persona qué marca es la del anuncio o a veces siquiera qué es lo que anunciaba? Eso es porque no han respetado este pequeño principio de la publicidad que es sencillez y claridad. La persona que recibe nuestra gráfica, nuestro diseño, tiene que saber qué queremos contarle, ¿vale? Vale. Instante de parada. Preguntas porque vamos a ver diseños y puedo poneros ejemplos de cosas que vosotros os encontráis del día a día, que dudas que hayáis tenido, las puedo incorporar sobre la marcha. Así que... ¿Dudas, preguntas, cosas, sugerencias? Si no, continuamos. Vale, ir pensando. Muy bien. Lo que hemos dicho. Primera unidad del diseño. El logotipo. El logotipo. ¿Por qué? Porque si hacemos primero el logotipo, imaginaos que no tenemos nada y que partimos de cero. Si tenemos primero el logotipo, es lo que va a hacer que nuestro proyecto sea reconocible, es lo que vamos a ver constantemente de nuestro proyecto, de nuestra marca o de nuestra empresa. Nos va a ayudar a establecer herramientas básicas a la hora del diseño gráfico, como son los colores, las tipografías y el estilo que vamos a transmitir. No es lo mismo el estilo que transmitimos si estamos haciendo cosas para un buffet de abogados, que si estamos haciendo cosas para un hotel de playa o, por ejemplo, creo que he visto por ahí que hay también una óptica. No vamos a transmitir lo mismo si el anuncio se dirige a niños, que si el anuncio se dirige a personas adultas. Entonces, el logotipo nos va a ayudar a establecer esos parámetros y una vez que los tenemos establecidos, ya no hay que pensarlos más. Colores y tipografías, una vez pensadas, pensadas se quedan. Vale. Volvemos al tema del logotipo que veíamos antes. Este logotipo, como veis, es súper sencillo, súper claro y súper directo. García, mantenimiento y reparaciones. A veces no hay que complicarse en exceso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esta persona, García, no tiene tiempo para complicarse haciendo un logotipo. ¿Qué buscamos? Claridez y sencillez. Nuestro nombre, que nos conozcan, a quien nos dedicamos, mantenimiento y reparaciones. ¿Agua? ¿Sí? ¿Es un micro abierto o una pregunta? Entendemos micro abierto. ¿Cómo hacemos un logotipo en Gamba? Nos vamos a plantillas y seleccionamos la que nos gusta. Si os fijáis, la que venía predefinida es la que pone Pablo Murúa. ¿Vale? Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado el nombre, el color y el subtítulo. ¿Cómo cambiamos el nombre? Lo veis aquí. Nos aparece en el centro nuestro diseño. Bien, pues siempre que pinchamos sobre los textos o sobre cualquier elemento de Canva, nos va a rodear el elemento con este marco turquesa y nos van a aparecer opciones extra a las que veíamos antes. Si nos fijamos arriba, justo donde pone la palabra logotipo debajo, nos da la opción de cambiar el tipo de letra, de cambiar el tamaño de la letra, color, negrilla, cursiva, alineación, si es una lista, ¿de acuerdo? Si seguimos un poquito más hacia la derecha, la posición con respecto al resto de los elementos y los fotos, ¿vale? ¿Qué más? Recomendaciones para un logotipo y casi, casi para cualquier diseño. Una o dos tipografías. No os volváis locos buscando tipos, ¿vale? Lo normal es una tipografía principal, que es normalmente la del logotipo, y una tipografía secundaria que nos sirve para escribir bloques de texto, ¿vale? Porque muchas veces la tipografía principal es muy animativa o tiene muchas revueltas, es visualmente muy atractiva, pero no nos sirve para un bloque de texto que hay que poder leer. Tú quieres que la gente lea lo que estás escribiendo, si es un menú, si es una serie de servicios, todo eso, la persona tiene que poder leerlo y hoy en día, que vamos tan rápido, tienes que poder leerlo súper rápido, ¿vale? Cuidado, al elegir sobre todo esta tipografía secundaria que comentamos, aseguraos de que tanto el logo como las tipos se leen en tamaños pequeños. Nos malacostumbramos a diseñar en paneles muy grandes, muy cerca, y luego tenemos que tener en cuenta de que a lo mejor nuestro logotipo va a ser del tamaño de un centímetro por un centímetro redondito, porque es el icono destacado del Facebook, ¿vale? Entonces, como veíamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un logo y siempre es importante que podamos reducirlo mucho. Por eso os decía que mejor sencillez antes que liarnos con cosas raras. ¿Qué más cosas podemos alterar? Veíamos que podíamos alterar el tema de las tipografías y también podemos alterar los colores de los objetos. Igual, cuando seleccionamos un objeto, se nos marca en el recuadro y nos aparecen opciones. Aquí vemos que rápidamente arriba, esto aparecería en nuestra pantalla en la parte superior izquierda, arriba nos aparece el color seleccionado. Si lo pinchamos, nos va a desplegar este panel que veis a vuestra izquierda, donde están los colores del documento, una paleta sin título y colores predeterminados, ¿vale? Aquí es donde en Canva nos vamos a guardar los colores que estamos utilizando o los colores preferentes que tiene la imagen y donde vamos a poder seleccionarlos. Que no vemos ninguno que nos guste o ya sabemos cuál es el color que nosotros usamos para nuestro logotipo. Si pinchamos arriba, donde está el cuadradito con todos los colores, nos permite escribir o seleccionar exactamente el color que estamos buscando, ¿vale? Moveríamos este puntero hacia los colores y este hacia los tonos. O si sabemos el código hexadecimal, que es el que se usa en web, podemos escribirlo directamente y nos lo sacará. Colores. Cualquier logotipo que diseñemos, casi no es una obligación, pero es casi una recomendación sagrada, debe de poder funcionar en una sola tinta que se llama, en un solo color. Normalmente blanco y negro. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo en zonas, a lo mejor cuando tienes una fotografía, pones el logotipo en blanco, no lo pones en color porque no se ve bien. O vas a imprimir una camiseta, algo tan tonto como una camiseta, necesitas que el logotipo funcione en una sola tinta, porque por cada tinta te van a cobrar un extra. ¿Vale? Entonces, es importante que si diseñamos un logo, podamos ponerlo en un solo color. ¿De acuerdo? O tienes dos versiones. Eso también existe y pasa a muchas marcas. Que la marca principal tiene muchos colores, pero luego han trabajado para que esa marca tenga un solo color. Por ejemplo, ¿os acordáis del logotipo antiguo de Andalucía que era un arco iris de colores? Bueno, pues ese logotipo igual... Igual se podía poner en una sola tinta para trabajar en superficies que solo te permiten un color. Por ejemplo, el típico ser desgraciado de un bolígrafo solo te permite un color. ¿Vale? Orden. ¿Por qué os saco exactamente este cuadro de posición? ¿Vale? Si seleccionamos todos los cuadros, es decir, el García, la raya y el subtítulo, y le damos a posición, nos deja alinearnos a la izquierda, derecha... Perdón. Una pregunta. ¿Se pueden incorporar Pantones a los colores? Pues, hasta donde yo sé, en la versión gratuita no me ha aparecido la opción. De hecho, si te fijas, solamente te da la opción... Te da la opción esa decimal. No sé, la verdad es que como estamos trabajando solamente con el gratuito, no sé si en el Pro te permite instalar Pantones. De todas formas, igualmente, si vas a pasarlo, lo que puedes hacer es una conversión del Pantones. No es lo ideal muchas veces, pero siempre, bueno, al final, sobre todo hoy en día que se imprime, sobre todo en digital, realmente, bueno, en realidad, si te digo, si vas a imprimir cuatricomía, ¿vale? Porque supongo que estamos hablando de... Sí, te vale, ¿no? ¿Para impresión? Sí, para impresión. Vale, si vas a imprimir cuatricomía, lo normal, de hecho, es que la imprenta lo convierta en cuatricomía. ¿Por qué? Si tú le pides un Pantón específico, te van a cobrar por esa plancha de más, que es específicamente el color Pantón. ¿Vale? Sí, sí. Entonces, si tú imprimes en la cuatricomía, en el fondo te da igual porque es una conversión. Y si imprimes a una sola tinta, ¿vale? El diseño que tú has generado es una sola tinta, lo puedes llevar en blanco y negro y decirle a la imprenta que te lo imprima en ese Pantón. ¿Vale? Sí, sí. Aunque normalmente necesitas el Pantón y el negro porque si no queda un poco raro. No sé si lo has probado, pero queda rarillo. ¿Vale? A veces que imprimas una cosa en plan camiseta o lo que sea que es un color directo. No, sobre todo era por si tienes... Es que yo me dedico al diseño, entonces... Ah, vale. Claro, cuando te surge a lo mejor que tengas que hacer algo para un cliente y tengas sus propios colores. Entonces, digo, bueno, si te da alguna idea o algo y si puedes incorporar el Pantón del cliente... Te digo, en el sistema Pro Enterprise no sé si te deja meter el Pantón. Pero vamos, que hoy en día realmente si tú tienes una buena conversión esa decimal o hablas con el cliente directamente... Tengo en cuenta que el Kanban no se pensó en un principio para que tú imprimirás profesionalmente. Vale. Entonces, tiene su escoger. Sí, a ver, yo los quiero enfocar un poco más a mailing y eso. Claro, para temas de... para temas de todo lo que sea online, Kanban no tiene problemas porque todo Pantón tiene su conversión. Así que no... Por ahí no hay ningún problema, ¿vale? Me preguntáis si... Leticia pregunta si hay alguna app para el tema del código de color. Sí, sí que las hay. Hay un montón, de hecho. De hecho, hay una de Adobe directamente, ¿vale? Me parece que no me hagáis mucho caso, pero juraré que es Adobe Colors. Pero de todas formas, si ponéis conversión de Pantón, estadicimal, estadicimal, RGB, herramientas de conversión, ahí nos cuentas. ¿Vale? Que por eso no hay ningún problema. Si tenéis incluso... Si quien tenga el Photoshop, en la sección de colores lo abres, pinchas, lo abres y te deja meter los colores. Y te saca la conversión. Y también te saca la conversión de Pantón. O sea que por ahí no os preocupéis que... Creo que la misma... En la propia página de Pantone, me parece a mí que tienen ahora para convertir... Vale, yo sé que Pantone tiene las pantoneras oficiales por los colores oficiales. No sabía que tenían ya una herramienta online de conversión. Sí, creo que tiene una herramienta... Vamos, creo que no de hace mucho. Que convierte de Pantone a Cemicad, Cemicad Pantone de... Normal que se hayan puesto las pilas. Sí, es que creo que ya era hora. Sí, pero eso. Me parece que es Adobe Colors, creo. Si no, hay una herramienta especificada de Adobe que hace lo que me estáis preguntando. Así que no... Gracias. Vale, más cositas. Bien. Hemos pasado los logotipos y que para qué otra cosa se usa un montón el Canvas, ¿vale? Para lo que está principalmente enfocado, para mí, digamos, a mi entender y para mi gusto, es para hacer cosas para redes sociales y flyers. Redes sociales. ¿Cuáles se usan más? Facebook, Instagram y Stories de Instagram. Para esto está maravillosa la herramienta. Si veis, os he puesto capturas directamente de cómo se ve desde el móvil, ¿vale? Porque entiendo que tanto Facebook como Instagram van a ser herramientas que vais a manejar directamente desde el móvil. Siempre, cuidado aquí, como hay tantas cosas y están todas tan chulas, tenemos que tener siempre un poco de equilibrio entre ser original y ser coherentes con nuestra imagen de marca. Eso no quiere decir que nos convirtamos en un cenizo. Vale. Perdón por el tema momento técnico. Cuando abrimos el programa, ¿vale? Hay tantísimas, tantísimas opciones que uno se vuelve loco. Así que siempre hay que mantener un poquito. Si nuestro logotipo, nuestra marca, tiene una línea de imagen, nosotros queremos dar esa imagen, intentamos no volvernos locos eligiendo las más chulas y ponernos 80 animaciones, ¿vale? Y ser un poco coherentes. ¿Por qué? Porque además su buen uso hace que los seguidores nos reconozcan, incluso sin ver el logotipo, pero sí por el estilo de nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Porque siempre usamos los mismos estilos, las mismas fuentes, el mismo tono de color. Y gestionado, en condiciones, transmite muy bien nuestra imagen. Y eso genera siempre que una imagen de marca es coherente. Eso siempre genera cercanía con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y por supuesto es una gran herramienta de venta. Vale. Diseñamos una historia de Instagram, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto, vamos a ver un vídeo, ¿vale? En el que desarrollamos directamente para que veáis in situ cómo se hace. Súper cortito y súper rápido para que veáis. Entraríamos en la página, elegiríamos hacer una historia de Instagram. ¿Veis que ya nos aparece aquí nuestro panel en blanco? Seleccionaríamos, buscaríamos por ejemplo una oferta. ¿Por qué no? Una oferta. Vamos a crear una oferta para nuestra marca de moda, flores. Seleccionamos una. Y vemos que al pinchar podemos cambiar el texto que queremos. Podemos cambiar, si veis que nos aparece arriba, la tipo, el tamaño, los colores. Y según vamos pinchando, podemos cambiar el texto. Sin mucha historia. ¿Vale? Anotación a pieza y página. Cuidado con las tipografías. Comprobar siempre que tienen ñ y tilde. Seguimos. Ya no para más. ¿Vale? Veíamos. Veíamos. En este caso además he elegido una para que veáis que se pueden cambiar. Si os acordáis el logotipo de flores era rosa y verdes turquesas. Para que veáis que se puede prácticamente personalizarlo entero. Cambiamos también nuestro subtítulo. ¿Vale? Y vamos a poner un descuento en una selección de prendas. Que es una cosa muy común en el tema de las tiendas de moda. ¿Vale? Más cositas. Seleccionamos. ¿Os acordabas que decíamos podemos subir nuestro logotipo de acuerdo a archivos? Y seleccionamos pues el logotipo o el que hemos creado antes o uno que nosotros ya tuviéramos. ¿Qué elementos podemos añadir? En este caso como nuestro logotipo es cuadrado y no queremos que se vea el recuadro ahí. Pues hemos cogido un elemento que es un círculo. Lo colocamos justo detrás del logo. Y así hacemos ver que nuestro logotipo en vez de ser un cuadrado es oso. Es un círculo. Que además pega más con el tema de la flor. Podemos usar los manejadores. Eso se llama manejadores. Lo cuadramos, evitamos que se os hagan las esquinillas. Y ahora cambiamos el color. Veis que nos aparecen los colores al subir el logotipo. Nos aparecen los colores con los que funciona el logotipo. Y así en directo podemos cambiarlo. También cambiamos el texto. Podemos elegir varios colores. Como no nos gustaba ninguno, pues hemos abierto la paleta extendida. ¿De acuerdo? Y elegimos el color que más nos gusta. En este caso un rosa muy clarito. Ahora para la parte de abajo hacemos lo mismo. En este caso siempre es bueno mantener la coherencia de colores con el logo. ¿Vale? Que es lo que hablábamos. Aunque veáis que va muy rápido, en realidad es porque lo hizo dos veces. Uno para hacerlo bien y otro para grabarlo. ¿Vale? Normalmente no se va tan rápido. Y ahora cambiamos nuestro fondo. Para cambiar el fondo pinchamos dos veces sobre él. Eso lo aprenderéis súper rápido porque es casi inevitable. ¿Vale? Y podemos usar fotografías que hayamos seleccionado. O buscamos nuevas. Esto es un poco... Esta es directamente de su banco de imágenes. Eliminamos la que no nos gusta y ponemos la nuestra. ¿Vale? Vemos que el texto de rebaja en flores no se ve bien. Así que, aunque nos gusta la foto y no la queremos cambiar, necesitamos que el texto se vea correctamente. Así que corregimos el fondo y lo ampliamos para cubrir también el texto. ¿Veis que se queda detrás? Pues cuando le damos al botón derecho, nos dice... Ahora os lo explico. Esto va por capas y nos dice, ponla adelante, ponla detrás. Ahora rebobinamos cuando lleguemos a la siguiente. ¿Vale? Ahora os digo lo del cuadrado. ¿Y por qué puse pantalones y no flores? Porque si te fijas, es flores, moda y complementos. Por eso son pantalones. A veces es que se ve muy chiquitín. Y por último podemos animarlo. ¿Vale? Y vemos cómo nos aparece. Y por último, exportamos. Chan, 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 chan. Y este sería nuestro resultado. ¿Vale? La pregunta rápida es la de ¿por qué pantalones y no flores? Porque es una marca de moda. Aunque, incumpliendo lo que he dicho antes, el subtítulo se ve pequeñito. ¿Y cómo hemos transformado el logo del cuadrado en un círculo? En realidad, en diseño se usa mucho el engaño óptico. En realidad no lo hemos transformado. Lo que hemos hecho es ¿Veis? Lo que hemos hecho es poner un cuadrado el logotipo y detrás un círculo con el mismo tono. Entonces parece que el logotipo se ha convertido en un círculo. Pero en realidad solamente es un engaño visual. Son dos capas superpuestas con el mismo color. ¿De acuerdo? Todos los programas de diseño eso os lo digo Photoshop, Canva y cualquiera que uséis prácticamente todos los programas de diseño funcionan en niveles por capas. ¿Vale? Siempre nos tenemos que imaginar como si tuviéramos un montón de hojas transparentes. ¿Vale? Y ese orden lo podemos variar. Podemos poner una cosa delante podemos poner una cosa detrás y normalmente ese menú siempre está cuando pinchamos un elemento y le damos al botón al ratón derecho nos va a aparecer traer al frente traer detrás. ¿Vale? Por ejemplo en el Word quien maneje Word o haya usado el PowerPoint igualito. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos ayuda a ser organizados con las capas. Podrías utilizar un logo con PNG transparente. Puedes subir un logo ¿vale? con el fondo transparente pero no puedes usar transparencias en el Canva gratuito. ¿De acuerdo? Es decir si generas el logotipo en Canva lo descargarás con fondo no te deja quitarle el fondo ¿vale? Puedes evidentemente subir imágenes tú directamente que no tenga un fondo o trabajar el logotipo en otro programa pero si creas el logo en Canva inevitablemente es es con fondo ¿vale? Más cositas ¿qué pasa? Creo que he pintado en mi pantalla ¿vale? Que nos movemos ¿qué es otra cosa? Que usamos un millón con el Canva el flyer publicitario ¿puedes subir tu propio fondo? Claro de hecho si os acordáis donde poníamos subir archivos ahí puedes subir lo que tú quieras ¿vale? Música fondos vídeos como tú quieras ¿vale? Si ya tienes un logotipo ¿cómo creas tu kit de marca en Canva? Canva en la opción Pro sí que tiene un kit de Canva ¿vale? Tiene un perdón un kit de Canva un kit de logotipo donde te permite tener específicamente tu logotipo tus colores y tu imagen digamos en general el kit famoso de marca en el caso de que continues con el gratuito pues sencillamente tú tienes anotados tus colores y sabes cuáles son los tipos que usas y ya está te tienes que adaptar un poco a bueno a las opciones que te da de forma gratuita que son bastante grandes pero a lo mejor no son exactas exactas las que tú necesitas ¿vale? ¿cómo te haces en Canva tu kit? pues tú tienes tu archivo y subes tu logotipo o tienes que tener aparte los archivos para poder subirlos en función de lo que vas necesitando ¿vale? ¿cómo cambias las capas? las capas las cambias sencillamente pinchando sobre ellas se van seleccionando ¿vale? ahora lo vamos a ver un segundillo y lo vemos ¿vale? flyer publicitario usos más comunes el A4 que es un folio el A3 que es el doble de un folio el póster que normalmente es 50 por 70 el A5 que es un cuarto de folio y el tarjetón que es el mítico flyer que en realidad es un tercio del folio ¿vale? ¿por qué? porque no solo de Stories vive el ser humano ahí al lado os he puesto las proporciones para que os hagáis una idea de los tamaños que manejamos ¿vale? formatos digitales para redes sociales para nuestra página web por ejemplo cabeceras fondos explicaciones para mailing para ofertas en impresión clásica carteles folletos buzoneo como decíamos antes respetamos nuestra imagen de marca cuidado con esto porque tampoco se puede convertir en un corsé del que no podemos salir ¿de acuerdo? respetamos la imagen realzamos nuestra imagen pero no nos metemos en una caja pequeñita que nos impide desarrollar el diseño y hacer diseños originales o creativos o sencillamente bonitos ¿vale? y hoy en día olvidamos de que los soportes impresos siguen teniendo efecto es verdad que en este último año evidentemente hemos evitado usar soportes impresos porque todo ha sido digitalizado a muchas forzadas pero cuando la cosa crucemos los dedos vaya mejor ¿vale? no os olvidéis del sistema impreso porque a veces nos olvidamos y sigue siendo un buen medio de publicidad un flyer ¿de acuerdo? vale si os fijáis esto yo he creado el flyer en el Canva y es parte delantera parte trasera y os he puesto una simulación esto no está impreso de verdad una simulación de cómo podría quedar si os fijáis hemos puesto nuestro logo los textos nuestros datos de contacto ¿vale? nuestro famoso asterisco de esto tiene estas cláusulas y por detrás hemos puesto un listado de nuestros servicios ¿cómo hacemos esto? ¡tachán! he escogido el sistema de ordenador sencillamente porque se ve mucho más claro ¿vale? al poner los pantallazos se ve con más nitidez bien pues entramos y elegiríamos imprimir un flyer veis que abajo nos pone el tamaño en este caso 210 x 297 es un tamaño de un folio y aquí estamos este sería la plantilla ¿vale? de canvas sin tratar sin más nada ¿cómo hemos llegado aquí? ¿os acordáis lo que os dije de mirar siempre el archivo para saber qué tamaño tiene? porque imaginaos que después este lo queréis imprimir en un tamaño póster pues nos da ¿vale? tendréis que elegir otro formato esto es tamaño folio ¿qué hemos hecho? hemos buscado reparaciones dentro de el menú de plantillas y hemos puesto reparaciones ¿y qué nos ha salido? este y le hemos dicho utilizar cosas que tenemos que cambiar para personalizarlo no sé si se aprecia en vuestras pantallas pero los iconitos tienen la marca de agua de campo ¿por qué? porque esos iconos son pro es decir son de pago sin problema ninguno ¿cómo lo solucionamos? ¿qué más cosas tenemos que cambiar? obviamente añadiríamos nuestro logo añadiríamos nuestro texto y añadiríamos nuestros servicios ¿cómo llegamos de aquí? aquí bien lo primero como veis ponemos nuestro logotipo ¿dónde está nuestro logotipo? en archivos que hemos subido sencillamente lo pincharíamos como veíamos en el vídeo rápido de antes lo pincharíamos y ya nos aparecería ¿qué más cositas? el texto como veíamos antes en el de flores sencillamente teclearíamos que es lo que nos hace falta por ejemplo en este caso al ser de reparaciones pues un ¿qué necesitas? ¿vale? y cambiaríamos el subtexto y en este caso por ejemplo hemos puesto ¿qué necesitas? nuestro equipo puede encontrar utilidad ¿vale? un poquito de texto publicitario nuestros datos de contacto que se vean bien ¿cuál es nuestra oferta? nuestro descuento nuestra llamada de atención a nuestro público ¿vale? naturalmente para poder poner los términos exactos nosotros tendríamos que poner él como mínimo o consulta las bases en Facebook o consulta en nuestra página o el enlace en este caso es consulta con nosotros que es como lo más ambiguo del mundo ¿vale? como os decía hemos visto antes los elementos la sierra el destornillador antes nos aparecían volvemos para atrás ¿veis? con la imagen con la marca de agua porque son de pago ¿cómo lo cambiamos? nos hemos ido a elementos hemos buscado herramientas ¿vale? y al pincharlas vemos que ya nos sale aquí gratis coronita de pago palabra gratis gratis los pinchamos y los hemos ido colocando en la misma situación y con el mismo tamaño que en nuestra plantilla por ejemplo en este caso ha sido bastante rápido porque una cosa chula que tiene Canva con los iconos es que cuando le pinchas en el icono justo debajo veis que te pone recomendaciones mágicas que viene a ser tengo este martillo y dentro del mismo diseño tengo estas otras herramientas así que lo que hemos usado si os fijáis ¿vale? el destornillador los alicates la sierra el otro destornillador bueno no es un destornillador es la misma gama de diseño ¿vale? para mantener esa coherencia de la que hablábamos y básicamente hemos distribuido las herramientas para que tengan más o menos el mismo aspecto más cositas ¿ves? eso es lo que se estaba marcando y luego lo hemos puesto parte de atrás la parte de atrás pues hemos seguido el mismo sistema hemos cambiado los iconitos que veíamos que eran de pago ¿vale? y hemos elegido las versiones gratuitas en este caso como todo está en color azul amarillo y gris que son los colores corporativos canva nos deja cambiar los colores de los iconos como al pincharlo ¿vale? veis perfectamente al pincharlo que nos vuelve a abrir la paleta de colores y nos deja seleccionar los colores de nuestro logotipo así creamos una imagen mucho más coherente mucho más bonita más armónica y es mucho más sencillo la verdad sinceramente ¿vale? bien ¿cómo cambiamos las capas? a ver creo espérate no vale volvemos aquí ¿cómo cambiamos las capas? en realidad es bastante sencillo en cuanto pinchamos un objeto dentro de canva de acuerdo a este se nos selecciona y cualquier objeto que pinchemos se nos va seleccionando si le damos al ratón derecho vemos que nos aparece orden de las capas entonces atraer al frente mandar al fondo enviar una detrás una delante y así es como vamos ordenando nuestro diseño que en realidad solo lo vamos a necesitar cuando las capas se solapan ¿de acuerdo? es decir cuando tenemos un elemento de color y otro elemento de color por ejemplo como veíamos antes en el diseño de flores que era un cuadrado necesitamos poner el círculo detrás de ese cuadrado ¿vale? ¿cómo se pueden agregar nuestros colores corporativos para que aparezcan siempre en esta paleta? para que aparezcan siempre de forma formal es el kit de imagen de marca que os comentaba que es una herramienta de pago ¿vale? o sea que es uno de los bloques de pago que tiene Canva igualmente aunque sea un poco más rollo una de las opciones más sencillas es tener un TXT con tus colores hexadecimales de tu marca y si no te aparecen ya automáticamente ¿veis dónde está la flecha? es decir si Canva no te los coge ya automáticamente pues tú te subes arriba donde están los colores ¿vale? y lo tienes que poner es lo malo de esta herramienta ¿vale? que para eso pues bueno pero tampoco os creáis que se tarda muchísimo en volver a copiar el color ¿vale? vale si no no tiene otra no tiene muchas más opciones ¿vale? como nos gusta complicarnos la existencia le hemos querido añadir para destacar más nuestra oferta un subrayado ¿veis que debajo del 5% hay un subrayado? pues dentro de elementos hemos buscado en el buscador subrayado y nos ha aparecido recomendaciones ¿vale? y hemos elegido de los gratuitos el que nos gusta y ¿veis? y aquí lo hemos puesto por cierto el color del subrayado se cambia exactamente igual que hemos visto antes cuando tú pinchas arriba te aparece la selección de color y cuando pinchas en la selección de color te deja elegir el que tú quieres y por último como siempre le damos a descargar en este caso como es un folleto pues le daríamos a descargar por ejemplo en pdf si quisiéramos poner en nuestra web ambas caras nos lo podríamos descargar en pdf para enviar y en jpg para tener ambos diseños para poder subirlos bien más cositas vale elegiríamos el tipo de archivo y el tipo de descarga vale nos vamos a meter con las tarjetas dudas y cosas que queramos hasta aquí al final hemos ido súper rápido más cositas dudas que tengáis cosas que queráis que volvamos hacia atrás ¿qué es lo que se ve poco Enrique? ¿el nombre de de lo de modas y complementos? sí es verdad que se ve pues que lo tenía que haber puesto más grande la verdad vale sí es verdad Ana las dudas siempre surgen cuando uno se pone se pone con el programa lo que suele ocurrir es que yo lleno la cabeza de cosas y parece todo como súper rápido y súper sencillo y luego cuando uno se pone dices yo a mí esto no me sale este botón no lo encuentro yo mi camba está roto mi camba es diferente y está roto eso es un sentimiento común humano y vale para todo el mundo eso es totalmente cierto gracias Ana ¿qué formato se necesita para crear redes sociales Facebook e Instagram? ahora vuelvo para atrás si queréis y os lo enseño de todas formas el camba viene ya con los formatos predefinidos es decir si elegimos el ¿dónde estaba? aquí vale vamos a hacer un mini salto si os fijáis vale en esta diapositiva anterior que hemos visto y le hemos dado a redes sociales nos saca un donazo de opciones para elegir normalmente canvas se preocupa de que su tamaño y su formato estén actualizados vale con respecto a las redes sociales es decir que si tú pones que quieres hacer una historia de Instagram o un post de Facebook en teoría canvas está suficientemente actualizado como para que tú no te tengas preocupar por el formato y por el tamaño de todas formas siempre es bueno verlo que es lo que os decía antes de archivo tamaño del archivo vale porque puede suceder que no sé exactamente lo que estás buscando cuando para imprimir puedes elegir calidades en el de pago si puedes elegir calidades en el de en el en el gratuito tiene un número de calidades determinadas si has subido buenas imágenes o es casi todo gráficas es decir que no tiene imágenes en general la calidad es decente vale siempre mi recomendación si lo vais a mandar a imprenta es enviarlo a imprenta y luego contactar con el impresor si tenéis la opción claro para que os confirme que el diseño tiene la calidad suficiente vale así os ahorráis un montón de historias porque para imprimir hacen falta algunas cositas más vale que hay que configurar que hacerlo y darle a imprimir siempre siempre es bueno que le preguntéis al impresor vale el enlace para descargar Canva en realidad es bastante simple ponéis canva.com y ahí está de acuerdo de hecho donde ponéis recursos os pedíais antes al principio luego os lo pongo si queréis y viene el panel de descargar para tal para cual y luego si es en el móvil es en la app directamente vale ¿tiene alguna app incluida para códigos QR? pues la verdad es que sinceramente no lo he mirado porque los códigos que he creado yo siempre los he creado con una herramienta aparte vale porque yo me los descargo en vectorial ¿cómo se agrupan varios campos? vale vamos a hacer una cosa vamos a terminar la presentación y abro el canva vale incluir enlaces en el diseño no son piezas piensa que es un jpg o más para las presentaciones para el formato de presentaciones si te deja incluir enlaces vale pasa es que formato de presentaciones no vamos a ver porque no nos da tiempo a ver por donde íbamos por aquí vale dadme un segundo los que tenéis gatos sabéis lo tercos que pueden llenar así gato como no se me cae internet y gato en fin vemos el tema de las tarjetas de visita os acordáis lo que decía antes del tema del tamaño cuando le damos ese canva a generar tarjeta de visita me saca 3,5 pulgadas por 2 eso es medio centímetro más ancho del tamaño que se usa en Europa vale porque eso serían 90 milímetros de ancho y aquí se suele usar 85 vale cuidado con eso siempre siempre echar un ojillo a la medida otra cosita que hay en elementos vale que dentro de elementos de canva es como el super batiburrillo vale ahí está todo son iconos por ejemplo los iconos que hemos puesto en la tarjeta para whatsapp para email y para el instagram vale aquí os he puesto un diseño super 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 básico de tarjeta nuestro logo y nuestros datos de contacto fin de la complicación de la existencia humana vale bien y por último claves para un diseño la mejor estrategia menos es más en serio yo sé que nos puede nos puede porque todo es muy bonito es muy chulo y tiene muchas cosas que se mueven y brillan pero hay que ser práctico no puedes tirarte 16 horas con un diseño porque eso no es a no sé que te guste un montón eso no es útil para tu negocio vale tú tienes que crear una historia de instagram todos los días no puedes echarle tres horas vale así que aunque cuesta menos es más vale claves para un diseño atractivo lo que hemos dicho antes organización el logo contacto información porque muchas veces de repente ves una publicidad y dices ostras pues no tengo un teléfono de contacto o no tengo un mail vale que a veces es como dice la primera en la frente logo información de contacto de la empresa la oferta en sí la información que queremos poner después los avisos el famoso asterisco en quinto orden las fotos que necesitamos si estás vendiendo una oferta de un producto necesitas normalmente la foto de ese producto y por último y ya las fotos y las gráficas de decoración es decir cuando ya hemos puesto en nuestro panel los logos la zona de contacto la oferta el disclaimer y la foto necesaria entonces decidimos ah pues es que no me queda hueco para poner más cosas o tengo mucho hueco y puedo buscar una foto preciosa vale primero las cosas necesarias a la hora de diseñar y después las cosas innecesarias que hacen bonito vale ¿qué pasa si no nos organizamos? pues si los elementos no están organizados no transmitimos el mensaje vale esto es un ejemplo por ejemplo que hemos destruido un poco el diseño original diseño original diseño desastroso no es que esté desordenado pues si os fijáis de repente hay cosas que están solapadas todo está tan grande que ya no llama nada la atención vale hay un rojo ahí que no pega nada está desordenado y crear el diseño aunque no os lo creáis es mucho orden al final un buen diseño gráfico esto no es arte el diseño gráfico requiere de orden vale y por último y ya le echamos un ojo al Canva en directo y vemos el tema de las capas una reflexión muy básica para los porque me llegan muchos clientes con este problema que me guste a mí no quiere decir que sea lo que le gusta a mi público o que sea lo mejor para nuestra empresa vale si mi empresa es una empresa de flores muy alegre y todo es fantasía y purpurina aunque a mí me guste el gris y el azul marino no serán los colores más adecuados o viceversa yo tengo una empresa que es una firma de abogados y quiero que sea serie formal pues ponerme a poner brilli brillis y cosas que brillan por mucho que a mí me guste el turquesa el rosa y el amarillo chillón pues no es la mejor idea vale y tendemos a mezclar ambos conceptos yo sé que es difícil pensarlo que me gusta a mí como persona no quiere decir que sea lo mejor para la imagen de mi empresa no quiere decir que sea malo quiere decir que no es lo mejor que yo esté súper enamorada de mi gráfica de instagram que tiene un recuadro súper bonito con unas estrellitas que es naranja encendido que parece un amanecer no quiere decir que a lo mejor sea la mejor imagen para transmitir a un buffet de abogados formal ¿de acuerdo? no quiere decir que esté mal quiere decir que no es lo más adecuado y por último y por último como diseñadora disfrutar el diseño también se basa mucho en disfrutar lo que uno está haciendo diseñando porque el diseño debe ser algo creativo en el fondo útil sobre todo pero también tiene ese punto creativo en el que uno tiene que disfrutar ¿de acuerdo? vale hasta aquí la presentación así que dudas ruegos preguntas y vamos a abrir el canto ¿vale? pues no Pablo aún en principio no está pensado el tema de colaborante de pago ¿vale? vale ¿veis todos la pantalla? sí María vale pues este es el cambio en directo ¿de acuerdo? lo que os decía recursos aquí es donde me habéis preguntado dónde se descarga esto es donde se descarga pero para ordenador aunque te deje descargarlo para Andrés y para IOS os tendríais que ir directamente a la aplicación de descargas ¿qué más cositas? ¿qué más me habéis preguntado por ahí? ¿qué se te puede escapar? ¿cómo se puede adaptar una fotografía? a descargar alguna de los modelos porque a veces me quedan cuadradas mis imágenes no te entiendo Paula lo que me quieres decir exactamente ah bueno ¿veis que aquí aparecen todos los que hemos creado ¿no? vale por ejemplo vamos a abrir el tema de rebajas en flores ¿vale? ¿veis? pasar al fondo mover una capa atrás ¿de acuerdo? por ejemplo mover una capa hacia delante nos lo pondría por delante deshacemos ¿vale? y ¿cómo seleccionamos varias cosas para moverlo? pulsamos y luego para seleccionar más cosas vamos pulsando mayúsculas el botón mayúsculas del teclado ¿vale? y una vez que tenemos seleccionado todas aquellas cosas que queremos agrupar le daríamos a agrupar y ya ¿veis? nos lo mueve como una unidad para desagrupar mismamente pinchamos desagrupar ¿de acuerdo? nos hemos destrozado un poco ¿vale? todos los textos en bloque sí eso es lo que estaba comentando esto es lo que me decías tú ¿no? para mover todo el bloque completo pues eso es agrupar y para seleccionar se le pinchamos pulsamos mayúscula en el teclado y vamos seleccionando los distintos objetos que queremos agrupar botón derecho agrupar ¿vale? o directamente en la parte de arriba que también no aparece Paula sí claro Eugenia ¿puedes darle micro a Paula por favor? ¿se puede cambiar el formato de las redes? sí Paula buenas hola María muchísimas gracias por la exposición en primer lugar muchas gracias yo lo estoy empezando a utilizar y de verdad que que lo he visto muy clarito las indicaciones los pasos así que has ayudado muchísimo un problema que me encuentro a menudo y a lo mejor es porque no es la opción de 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 que es la gratuita es que por ejemplo en el diseño que tenemos aquí en el que tenemos en pantalla si lo que quiero en lugar de coger una de las fotografías de fondo de las que tenemos gratuitas quiero poner una fotografía que yo me descargo en archivos hay veces que lo que yo quiero que salga en la fotografía me sale recortar pero no me sale no se me ajusta la fotografía al tamaño yo quiero una foto a ver como te explico si tienes el fondo de toda la de la fotografía de la chica de los pantalones si hay mucho más fondo porque tú estás moviéndolo y estás cogiendo una parte si si esa fotografía yo quisiera que se adaptara se adaptara al tamaño exacto que hay esto si esta te deja pero yo tengo otros formatos que no me deja ten cuidado porque a veces ocurre que al manejar los manejadores que es como se llama vale sin querer pinchamos donde no es vale y a lo mejor mira por ejemplo que puedo recortar la foto claro y como quiero decir como lo pinchas exactamente porque es que esto es porque al pinchar esto en concreto vale lo que yo acabo de hacer es porque al pinchar el perdón al pulsar mayúsculas en el teclado vale te recorta la foto en vez de achicarla lo que hace es recortarla vale vale entonces el truco está entonces puede ser que a lo mejor cuando lo estás moviendo sin querer pulsas en otros de los sitios y te produce ese efecto ¿lo ves? claro en vez de mover el tamaño de la imagen lo que haces es recortarla así que fíjate como lo haces porque a lo mejor es una cosilla o cualquier cosa así vale vale muchísimas gracias María yo creo que puede ser eso si no de todas formas también mira ves que la imagen no tenga un formato que sea incompatible que a veces pasa también que no te estés solapando sin querer dos capas y sin querer estés tirando dedos a la vez y por eso el tamaño se va a tomar por saco vale muchas veces es pararnos un segundo y organizar es decir si de repente veo que no me aclaro hago lo siguiente empiezo a tirar las capas para un lado vale vale sí 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 y cuando ya tengo claro que esta es la que voy a mover la muevo y luego vuelvo a colocar las capas que además para eso puedo seleccionarlas todas y decirle que me las alinee vale de nuevo es decir cuando trabajamos con capas siempre hay que ser organizado no tener elementos de más pero cuando nos perdemos empezamos a mover capas y a ordenarlas vale y cuando ya tenemos claro qué es cada cosa empezamos a volver a maquetar vale ante la duda siempre puedes hacer una copia de lo que estás haciendo y trabajar sobre una copia a lo mejor no encontrará el final vale pues muchísimas gracias nada me he dejado alguna preguntilla por detrás que no estaba mirando a guardar como mp3 y salen todos los elementos como letras o stickers pero sin mi foto uy Rocío eso tendría que verlo en directo cuando coloco una foto en mi archivo y armo todo sin problema y le doy a guardar como mp3 y salen todos los elementos como letras o stickers pero sin mi foto puede ser que la foto tenga algún problema si has probado cambiar la foto para descartar que sea la foto en la que te está dando el problema es que a veces Canva hace su propia conversión del archivo y a veces algún archivo se lo come con patata la verdad sinceramente vale lo he intentado con varias fotos pues la verdad es que nunca me ha pasado eso porque de hecho este no me ha dado problemas el único problema que me ha dado a veces al descargar el vídeo es que cuando ya exporto el vídeo el primer fotograma está en blanco pero bueno eso luego se recorta con un programa de vídeo pero lo que tú me aumentas no has probado hacerlo de 0,0,0 es decir subir la imagen exportar el vídeo y comprobar que no es la imagen cambiar el texto yo sé que es un poco rollo pero a lo mejor así encuentras exactamente qué es lo que te está dando problemas porque la verdad casi sin ver el archivo es muy difícil pasarme no me ha pasado eso es cierto vale más cositas que queráis ver del del programa en directo o dudas una cosita más tenemos tiempo vale cosas interesantes la que os he dicho de los elementos vale vamos al inicio vale para que veáis claro de qué hablábamos con el tema de los elementos que yo sé que es un poco abstracto vale si pinchamos nos deja cambiar los colores veis eso es lo que decía cuando decíamos que podemos ver los colores corporativos vale y si nos vamos elementos esto del programa es igual cuando pinchas ya puedes cambiarlo diseñaste una tarjeta puedes subir tus propias fotos sí aquí en archivos subir archivos veis que pone imágenes, vídeos, audio ahí puedes subir lo que tú necesites la cuenta gratis tiene un tiene un tope vale creo que me he quedado congelada me sigues escuchando hola hablo solo ah vale pues entonces sencillamente que el vídeo se ha quedado congelado a ver a ver ay 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 que me he perdido diseñé una tarjeta de visita con Canva y me gustaría que apareciera como mi firma en gmail se puede claro te la descargas de acuerdo te le das a descargar y te la descargas como jpg o un png vale y una vez que tienes la imagen en gmail en la sección de configuración preferente creo que es la primera general abajo hay un sitio donde puedes poner lo que quieras y ahí por ejemplo puedes poner el pie de la imagen me gustaría tener una plantilla corporativa de historias en insta y de post con mi logo puedo hacerlo pues una plantilla sí y no lo que puedes tener vale es si haces un formato general y luego como te lo guarda vale puedes hacer una copia es decir tú te guardas tu digamos tu especie de tu plantilla el archivo que quieres usar de base y luego siempre que quieras volver a generarlo le dices hacer una copia vale entonces es una forma rápida y sencilla de tener plantilla sin sin cargarte la original unas cosas unas cosas si es verdad Gemma las dudas siempre vienen luego cuando uno está solo si dices oh dios mío que he hecho ¿cómo cambiamos la medida para la tarjeta de visita europea tienes que darle a tienes que darle a crear un diseño nuevo vale y tienes que hacerlo a mano le das a crear un diseño nuevo en este caso son milímetros el tamaño estándar de una tarjeta es 85 por 55 vale ya está bien ya tenemos un diseño como canvas me lee que es una tarjeta más o menos que bueno que es el formato tarjeta pues ya me saca aquí un montón de diseños vale y me adapta al formato por eso siempre aquí vale para añadir páginas que eso no os lo he dicho pero bueno viene aquí bastante claro vale exactamente se puede configurar el tamaño inicial de la mesa de trabajo lo que pasa es que realmente el único problema que he encontrado con el canvas ha sido precisamente para la tarjeta nada más para todos los demás más o menos los diseños se adaptan más cosas más dudas cosas que queráis ver ah bueno esto es lo del kit de marcas que me habéis preguntado varios vale que tienen los colores pasa es que cuando le pinchas y le dices quiero subir un color de mi marca me dice que que tienes que que tienes que pagarlo vale igual con con los lobos vale o sea que si lo queréis pagar pues oye es una buena herramienta sinceramente compartido contigo vale el sistema compartido contigo vale es porque a lo mejor tienes un equipo y hay dos personas o más que están trabajando en un mismo diseño imagínate que tú eres la persona que está creando las gráficas para redes sociales pero es otra persona quien lo sube vale eso es compartido contigo ambos tenéis acceso al mismo tablero uno diseña y otro sube a las redes vale para eso sirve aunque es verdad que hoy en día todo el mundo hace como la misma persona lo hace todo pero bueno está preparado para gestionar ese tipo de equipos de trabajo más cositas mi imagen se ha quedado pillada ¿no lo pueden modificar ambos? pues la verdad Mónica es que directamente no sé si lo pueden modificar que yo sepa sí o sea que compartido es que ambas personas pueden acceder al diseño aunque digamos tengan intereses diferentes en el diseño pero ambas personas pueden acceder al diseño más cosas ¿hay alguna duda más? te has quedado congelada María sí me he dado cuenta que me he quedado congeladísima mira ya no me deja no sé por qué vaya día no bueno pues ya está si no hay más dudas ¿hay alguna duda más? vamos a aprovechar que está aquí María que no tiene prisa después del momento de inicio eso para los que me seguís escuchando yo sé que soy un rollo pero ser organizados mi consejo personal ¿sabes cuáles son las restricciones y limitaciones gratis? pues sinceramente directamente no pero es bastante fácil saberlos porque en cuanto quieres algo que es de pago te lo dicen rápidamente por ejemplo en música ¿ves? en cuanto pone pro es que es de pago ¿vale? música es verdad que es un poco está restringidillo en elementos igual ¿vale? todos los que ¿vale? pone gratis 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 otra ahora no voy a pillar ninguno que sea de pago ¿vale? cuando aparece alguno creo que cuando pones ¿vale? rápidamente gratis de hecho solamente están estos que son los más bellos pero bueno se apañan uno bastante bien ¿te refieres al número exacto de diseños de uso comercial? uy recursos de la cuenta gratuita son muchos 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 los de pago pues son algunos específicos como el tema de iconos música o algunas plantillas ya súper específicas pero la verdad es que en general a no ser que estés buscando una cosa muy 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 concreta no vas a tener problema ¿vale? ¿se puede crear una historia con varias páginas? una historia de me refiero al número me alegro que no te ha resultado aburrido lo duyo a ver a ver a ver Esther para crear una historia con varias páginas historias vale aquí no tiene mucha más historia ¿vale? imaginaos que tenemos esto y queremos añadir otra ¿vale? y luego ¿vale? y ¿vale? todas las páginas ¿ves? y descargar no tiene mucha más más complicación cuidado con hacer historias de Instagram que sean novelones ¿vale? acordaros que en realidad la permanencia de la vista en una historia de Instagram a no ser que sea una historia que esté siguiendo una cuenta muy específica que ya lo sigas porque te gusta mucho es apenas de un segundo o menos en redes sociales para captar la atención siempre estamos hablando de fracciones de un segundo luego ya si a la persona le gusta se quedará a mirar pero siempre hablamos de fracción de segundo así que por eso os digo no recargáis las cosas un mensaje claro directo y que se entienda rápido siempre es mejor ampliar después que la gente se te vaya y no te vea se guarda como vídeo claro para después poder subirlo a la red social ¿vale? o bueno como GIF ya depende un poco de las calidades de la red social y exactamente qué es lo que estás buscando para cuando no quieres claro lo recomendable a lo mejor en una story a lo mejor no es tanto tener varias páginas como varias stories ¿de acuerdo? acordaros también que las stories se pueden fijar dentro de Instagram ¿vale? los circulitos de abajo para tenerlas agrupadas por ejemplo eso se usa por ejemplo los restaurantes se usan para poner la carta online entonces a lo mejor es más interesante depende esto es un poco en teoría ¿vale? es más interesante que de un solo vistazo transmitas una fracción de esa información y luego en la siguiente página del story digamos transmitas la siguiente información o ya que hagas un vídeo completo y lo subas a tu timeline de Instagram la información siempre a no ser que estamos hablando de una presentación de una hora siempre es mejor una idea bien transmitida ¿qué hace falta transmitir más conceptos? pues organización para que la persona que lo lea entienda que después del 1 hay un 2 y hay un 3 muchas veces es tan tonto como poner 1 de 3 2 de 3 3 de 3 y así la persona sabe que la historia continúa o no habéis visto muchas veces por ejemplo en TikTok es súper típico lo de continúa parte 3 ¿vale? si tienes que subdividir una información asegúrate de que la persona que lo vea entienda que está subdividida hasta ahora bueno María parece que no hay más preguntas ¿no? pues listo entonces todo listo pues muchísimas gracias buenas tardes a todos y muchas gracias sobre todo a ti María por una explicación tan espléndida como la exposición que ha hecho esta tarde muchas gracias yo solo espero que os sirva y que cuando abráis el campo no digáis Dios mío sino que por lo menos se vais por donde empezar y digáis de algo ha servido la hora y media nos ha ayudado mucho a todos bueno un saludo a todos y que lo paséis bien y eso disfrutad del diseño que tiene sus cosas muchas gracias un saludo chao